Cuando haces las cosas muy bien, le pueden poner tu nombre a una estación de subte, a un aeropuerto, a una ciudad o a una torta. El cheesecake de la novia de Nico. Ella es Rocío, la novia de Nico. No hay cena que no le pidan que lleve su cheesecake de frutilla. Hay cena en casa. Ok. Todos quieren que vengas con Rocío. Ma. Y que traiga el cheesecake de frutilla. Corté con Rocío. Arreglate. Cien años de La Campañola. Cinco del cheesecake de la novia de Nico. La Campañola. Cien años haciendo famosa tus corridas.